Y en esta mañana, también ya la siesta prácticamente, saludamos a Alan Delgado, un chico de 28 años que tiene una empresa de fumigación, ¿verdad? Adelante, adelante. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Antes que nada, sentía condolencia también por lo de tu padre. Muchas gracias. Y gracias por el llamado, justamente, como dijiste, estuvimos hablando. Y como te comenté, papá te apreciaba muchísimo. Nos comentaba siempre, a mi hermana y a mí, que Bruno es el primero que me escriba a las doce en la noche para felicitarme. Me anticipaba, me anticipaba. Bueno, yo siento mucho lo de tu padre y lo de Nicolás. La radiofonía paraguaya perdió a una persona muy talentosa, muy talentosa, en un montón de aspectos. Pero están los hijos grandes y eso me alienta, ¿verdad? Porque estuvo siempre muy cerca de ustedes. Evidentemente, ya lo dijo Diana y ahora vos, Alan, también lo manifestás exactamente esto. Manifestás esto. Siempre los apoyó. Los apoyó a ustedes el papá, ¿verdad? Apoyar es muy poco. Él estuvo muy pegado a nosotros. Muy pegado. Éramos como... ¿Cómo era el papá cuando eran ustedes más chicos, más jóvenes? ¿Cómo era Nicolás Delgado? Te cuento cómo, cuando éramos muy pequeños y esperábamos la época de los reyes. ¿Sabes qué hacía papá? Sí. Decía, no, tienen que entrar a dormir temprano, si no, el camello no nos le da a traer a los reyes más o no, decían. Y nos hacía ponerle pasto, todo, todo. Y nosotros con Diana así intentábamos dormir, ¿verdad? Y al día siguiente encontrábamos así unas pisadas que se comió el pasto, que se tomó el agua. Y lo mejor era el regalo. Ah, sí, el regalo. Sí, nosotros ni nos cae, directo nos levantábamos y directo a los regales y con... Él creó en nosotros esa ilusión de niño. Inclusive, ¿sabes qué hacía? Él nos llevaba a mi hermana y a mí cuando éramos pequeñitos al correo y nos hacías hacer la carta. La carta para los reyes más o menos para... ¿Papá Noel? Para Papá Noel. Ah, qué lindo, chico. Hasta ese detalle, el cuidado, y él creó en nosotros esa infancia. Con mucha ilusión, con mucha esperanza. Nuestra infancia fue espectacular, gracias a nuestros padres. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esa ilusión de niño nunca no nos vamos a... Se nota, ahora yo los conozco a ambos y me doy cuenta del gran trabajo que hizo como padre. Y también la madre de ustedes, ¿verdad? María Lourdes Céspedes, que es una madraza también, una señora muy, muy... Muy linda y como persona espectacular, así que ustedes la tienen que apoyar a la madre, que estará muy sentida, obviamente, porque estuvieron muchos años juntos, ¿verdad? Y de repente se va a la media naranja, así que... Y nadie estaba pensando que él se iba a ir tan rápido. ¿Vos nunca pensaste eso? No, nunca pensamos. Nunca pensaste. Nunca pensamos. Y bueno, hay que seguir, Alan, adelante. Hablamos un poco rápidamente de tu empresa. ¿De qué se trata? Se denomina Bioambiente. Antes que nada... ¿A Bioambiente? Bioambiente, sí. Antes que nada, soy ingeniero agrónomo e ingeniero zootecnista. ¿Así, ché? Sí, así mismo. Y es una empresa que está totalmente habilitada por el ministerio, ¿verdad? Sí, sí. Y reúne todos los requisitos para el trabajo de fumigación, que es control de plagas y desinfección. Es que ahora hay muchos casos de rebrotes, justamente. Nuestra empresa se dedica exclusivamente a eso. ¿Cuidan el medio ambiente ustedes? Sí, así mismo. Porque se denomina Bioambiente porque los productos fitosanitarios que utilizamos son biodegradables. Ah, sí, sí. No son nocivos para el ser humano. Ni para quienes los albergan en el sitio. Ah, qué bueno, qué bueno. O sea que... Y si alguien quiere contratar los servicios, por ejemplo, de la empresa de Alan Delgado, ¿Dónde? ¿Qué? ¿Tienen que llamar? ¿A qué número? Te digo, al 0983-977-388. Bioambiente. Así mismo. Alan Delgado. Bueno, y la Radio Azul y Oro, ¿cómo queda ahora? Ahora mismo queda al cargo de mi hermana y mío. ¿De Diana? Así mismo. ¿Es la contadora, auditora? Sí, Diana se encarga de toda la parte administrativa. Y a mí me designó la parte más fácil que tratar ahí con los muchachos de la radio. A mí me deja la parte más fácil, la parte más difícil. Bueno, prácticamente nosotros con papá trabajamos día y noche en la radio. Justamente. ¿Cuánta gente está involucrada en esa radio emisora? Y bueno, alrededor de 40, 45 personas. ¿Qué? Mucha cantidad. Sí, no son fijos. No son fijos, pero... Pero tienen sus espacios, sus programas. Sí, justamente, sí. En Luque, Luque como ciudad y como club, tiene muchos eventos. En los cuales ahí siempre están. Ustedes promocionan. Así mismo. Y bueno, dan promoción a todo eso y bueno, y a través de la radio, porque la radio es creo que la más escuchada de Luque. La radio es luqueña, es la más escuchada de Luque y aparte de todo eso tenemos un valor agregado que es nuestro querido club esportivo luqueño. Esportivo luqueño. Y otra cosa que mencionaba mi hermana, papá hace más de 20 años que inició una tradicional programación llamada Camino a Cada Coupé. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros ahora vamos a seguir ese legado tradicional con mi hermana. Ese fue el primer paso que vimos después del entierro de papá al día siguiente y hicimos el anunciado. Inclusive ya tenemos todos los permisos para llevar nuestra casa rodante. Así, che. Papá tenía, tenemos una casa rodante que es el móvil emblema de la radio. Ah, sí, una casa rodante. Te cuento rápido la historia. Hay un señor, Don Parini, se le dice. Sí, sí, sí. Bueno, él trajo de Estados Unidos esa casa rodante. Apenas trajo hace más o menos 30, 35 años. Papá se enamoró y le dijo, vendeme, yo quiero pagar mi móvil. No, no, no. Hasta que le vendió creo que en el 2008 más o menos. Sí, sí, sí. Y él empezó a arreglar y todo ese tipo. Ese mismo día ella le llenó de calcomanía, papá. Bueno. Y se quedó totalmente como móvil emblema. Y una cosita más, Bruno, antes que nada. Sí, sí, sí. Se nos va al programa. Sí, bueno. Mi hermana compartió muchísimo con él. Ella me pidió ayuda. Yo fui junto a ella. Ella fue la más fuerte. Ella estuvo con mi papá 15 días. Diana. Sí, yo fui el último día para... Le dije, vamos a ir a traerla, papá. Le trajimos acá en su querida tierra luqueña. Y le dije a mi hermana, no te vayas a preocupar que papá se fue en mis brazos. Y tuve la dicha de poder cerrarle yo los párpados justamente. Así que esa es una dicha que le digo a todos mis amigos. Ojalá les toque a ustedes en vida con sus padres eso. Pero con Diana nos llevamos solamente buenos recuerdos y... Ustedes se entienden, ambos. Los hermanos se entienden. Somos uno solo ahora. Un solo equipo. Y así tienen que actuar y trabajar y quererse mucho como hermanos. ¿Ok? Así mismo. Y a la madre, a Marichu Céspedes, un abrazo grande. La tienen que apoyar en memoria del padre, de Nicolás Delgado. Puede ser. Así será. Bueno, Alan, a las órdenes también nosotros.